En este video veremos que es la barra rusa. La barra rusa es un acto de circo que combina las habilidades gimnásticas de la barra de equilibrio, las habilidades de rebote de ritmo del trampolín y las habilidades de equilibrio de las barras simétricas y las barras paralelas. La barra en sí misma es un poste de bóveda flexible de alrededor de 4 metros de largo típicamente hecho de fibra de vidrio. Este género fue creado por primera vez por el artista ruso Alexander Moisev, quien llevó a su actuación dos veces al Festival Internacional de Circo de Monte Carlo, ganando el payaso de oro y el payaso de plata. Dos portores, uno en cada extremo de la barra rusa, controlan la barra y los movimientos del volador o flyer guiándolo en oscilaciones de tempo y movimientos aéreos de transición. El flyer se prepara para la catapulta de la barra cuando los porters o portores den una señal. Con el avance de las técnicas de acrobacia altamente complejas, se pueden unir dos o tres ejercicios, lo que permite una mayor elevación y un mayor tiempo en el aire. En las alturas actuales habilidades aéreas como pull-in, pull-out, trifis, triple salto y los miller son posibles. El acto de la barra rusa exige que los acróbatas sean altamente expertos en caídas y tengan experiencia con el trampolín. Para realizar el acto se debe colaborar en muchos niveles, además el acto requiere no solo habilidades físicas, sino también habilidades psicológicas y comunicativas. Como el ágil se lanza alto en el aire, es necesario un buen espacio libre para realizar este acto acrobático. Bien, eso es todo por este video, si te gusto te invito a compartirlo, suscribirte y darle a la vez. ¡Gracias por ver el video! Gracias.